¿Por qué se llama el canal a Jesús entre paréntesis Dios por Santa María y San José? En primer lugar se podría llamar en su primera parte a Jesús entre paréntesis Dios, a Jesús entre paréntesis Trinidad, entre paréntesis Santísima Trinidad o entre paréntesis Dios Trinitario. Y sería lo mismo en el Dios Católico porque nuestro Dios es un único Dios pero es Trinitario y Jesús es el Hijo de Dios, una de las tres personas divinas de la Santísima Trinidad. Hay un único Dios y tres personas divinas distintas pero están unidas, son inseparables y son eternas, han existido desde siempre. Aunque también tiene además Jesucristo una naturaleza humana pero las tres personas divinas tienen una única naturaleza divina, son un único Dios. Por eso Jesús también es Dios y a nombrarlo también tiene sentido poner entre paréntesis Dios como ya he dicho o se podría poner como acabo de mencionar entre paréntesis Santísima Trinidad o entre paréntesis Trinidad y tendría el mismo sentido para los católicos. La segunda parte del canal, ¿por qué se llama? Por Santa María y San José, porque la veneración en la iglesia en sus primeros dos grados están ellos. La veneración más alta la tiene la santísima Virgen María, Santa María, que es venerada en superioridad en hiperdulía. Ella es madre de Dios, madre de la iglesia, madre de los creyentes, reina del cielo, de los ángeles, asociada a la redención. Su inmaculado corazón está muy unido al Sagrado Corazón de Jesús, muy unida a la Santísima Trinidad, como ningún humano lo está actualmente, ni en el futuro. No habrá ningún santo y ninguna santa como Santa María y es una mujer, ahora por supuesto en el cielo totalmente glorificada y con un gran poder en Dios, desde Dios, junto a Dios. María es toda de Dios, muy amada por Dios. Y en segundo lugar de veneración está San José, que es venerado en protodulía. Es nuestro padre espiritual. Además, es patrono de la iglesia universal. Luego vendría la veneración en dulía, que es a los santos y santas humanos que están con Dios en el cielo. Tanto canonizados y que conocemos públicamente, como los anónimos que no conocemos. Y también la veneración en dulía a los santos ángeles de Dios, incluidos nuestros ángeles custodios, y a los tres arcángeles, cuyos nombres conocemos, que solamente son San Gabriel, San Rafael y San Miguel, el príncipe de la milicia celestial. Fijaos en la humildad que tuvieron los ángeles de aceptar todo esto, la misericordia, la humildad y la perfección en virtudes que tuvieron estos seres espirituales, de aceptar primero que María fuera reina del cielo y de los ángeles, o sea, reina de ellos. Además, que tuviera una legión angélica María, y además aceptar que una persona, en este caso una mujer, fuera superior a ellos, teniendo en cuenta que además ellos son seres espirituales, no tienen sexo. Aunque digamos San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los ángeles son seres espirituales, no son evidentemente personas, son seres superiores a los seres humanos, que además incluso nos ayudan. Y todo eso hay que agradecérselo a todos los ángeles de Dios. Muchísimas gracias a todos los ángeles de Dios que nos ayudan, y que glorifican a Dios, y sirven a Dios, a todos esos santos ángeles, incluidos los santos ángeles custodios de cada ser humano. Que los tenemos desde el seno materno. Y eso hay que agradecérselo muchísimo también, por supuesto a Dios, y a los ángeles, que libremente, los santos ángeles, libremente, aceptaron todo esto con su gran humildad y misericordia. Gracias por querernos tanto, y por aceptar ser venerados, como los demás seres humanos, excepto María y San José, en Dulía. Tengamos en cuenta esto. Sin la veneración a María y San José, no se puede ser católico en primer lugar. Ellos están en los primeros dos grados de veneración. Tengámoslo siempre presente. A Jesús, entre paréntesis, Dios, o entre paréntesis, la Trinidad, o la Santísima Trinidad, o Dios Trinitario, por Santa María y San José, en primer lugar. Y luego, por supuesto, todos los demás santos y santas, humanos, y los santos ángeles de Dios, por supuesto. ¡Gracias!